¡Suscríbete! Mamita, yo te quiero ver sudar Guapetealo Yo DJ Miki va a gozar Guapetealo Porque este ritmo así te va a gustar Guapetealo Y en la disco vamos a gozar Si yo vine aquí fue a poner el swing Y que vengan todas a bailar aquí Si yo vine aquí fue a poner el swing Y que vengan todas a bailar aquí ¡Sandunguapea! Llegó el negro de la carita fea Yo sé que la mami pues se me traje mea Yo sé que en el bar y por mí se reculea ¡Sandunguapea! Que llegó el negrito de la carita fea Yo sé que la mami pues se me traje mea Guapetealo Mamita, yo te quiero ver sudar Guapetealo Con DJ Miki va a gozar Guapetealo Porque este ritmo así te va a gustar Guapetealo Y en la disco vamos a gozar Guapetealo Mamita, yo te quiero ver sudar Guapetealo Con DJ Miki va a gozar Guapetealo Porque este ritmo así te va a gustar Guapetealo Y en la disco vamos a gozar Guapetea Agarra a tu pareja y sanduguea Vamos que la pista está llena Y si conmigo quieres ir pa' la disco Salgo guiando Si bling bling Con mi flaquito rasta king Pa' la nena que me piden como dulce del Halloween Vamos sacude y tu novio que se joda Venga te a mi cuerpo que no me incomoda Rasta métetele Véctame la viña monza Rasta métetele Contigo me voy a quedar Rasta métetele Yo estoy suelto y yo estoy suelta Rasta métetele Vamos negra ven a bailar Dale rasta Véctame la viña monza Dale rasta Contigo me voy a quedar Dale rasta Yo estoy suelto y tú estás suelta Dale rasta Vamos negra ven a bailar Llegó Castillo Entre los mejores dando el brillo Y que grite todo el mundo Quien es Tomeguillo Sandunguea Guapetea Y en la pista rastrillo está la más fea Dale duro mami Esa cintura remenea Soy un tomakeño haciendo goles en Corea Es uno libre de Colombia Pa'l mundo entero Entre los mejores estamos de primero Suda, suda Su blusa suda Su cuerpo mojado me la imagino desnuda La coqueteo, la cojo Y la manoseo Y ella me dice Vamos pa'l perreo Vamos pa'l perreo Es unión libre Vamos pa'l perreo Libre pa' Vamos pa'l perreo Ya tú sabes cómo va Ya tú sabes cómo va Guapetealo Mamita yo te quiero presentar Guapetealo Con DJ Mickey va a gozar Guapetealo Porque este ritmo sí te va a gustar Guapetealo Y en la disco vamos a gozar Guapetealo Mamita yo te quiero presentar Guapetealo Con DJ Mickey va a gozar Guapetealo Porque este ritmo sí te va a gustar Guapetealo Y en la disco vamos a gozar Guapetealo Yo seré tu hombre, tú eres mi mujer Tú para mí siempre es mi vida femenial, mami Vamos a gozar, yal, vamos a sudar, yal Vas a algún guiar, yal, vamos a ver, yal, yal Con DJ Miki tú vas a gozar Y este nuevo disco que lo voy a dedicar Unión libre, este es el que me puede representar Yo soy el tan Y junto al Mike, dando lo que le gusta Este nuevo guapeteo que a la nena le seduca Y yo siempre poniéndola a mover en este sí A la chica que agarro quiero que me diga sí En el bailoteo, dale esa luna, este rebuleo Quiero que te muevas, mami, con mucho rondeo Analizando tus pasos, chica, yo me muevo Y si te gusta mi tumbao, contigo yo me quedo Contigo yo me quedo Guapetealo Mamita, yo te quiero ver sudar Guapetealo El DJ Miki va a gozar Guapetealo Porque está arriba, así te va a gustar Guapetealo Y en la disco, vamos a gozar Guapetealo Mamita, yo te quiero ver sudar Guapetealo El DJ Miki va a gozar Guapetealo Porque está arriba, así te va a gustar Guapetealo Y en la disco, vamos a gozar Angusarán, charey, na, pagochipayo, uh, Mako aquí en el corazón, ja, ja, Unión Libre.